La noticia de don señor Daniel Diatractivo Que sigues sueldo por favor ¿Qué es este motherfucker? Es un fucking psycho Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú vas a estar? Shhh ¿Qué hay de acá por eso? Bueno, este tema se llama Para, para, para ¿He tenido todo? ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!